Muy buenas tardes hermanos y hermanas, vamos a ponernos de pie, vamos a estar al servicio de hoy. En un momento vamos a cantar Eterna Eres Tú, es una canción que hemos cantado ya muchas veces juntos. Y no sé si ustedes saben de dónde vienen las palabras de esta canción. Muchas de las palabras de esta canción vienen de Isaías 40, 40 versículo 28, voy a leerles. No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes se flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a cantar esta canción. Vamos a cantar esta canción. Amén. 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 Siempre lo hallaré, eterno eres tu Señor, y nunca cambiarás, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Al débil fuerzas tú le das, siempre lo sostendrás, y volarán como las águilas. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, a ti Jesús. Con una corona, con una corona despidas, te hiciste reposir. Con una corona despidas, te hiciste reposir. Con una corona despidas, te hiciste reposir. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Y nada se puede, no parará, me irás con la que te dirá. Mi corazón me cantará, Cristo, Cristo, solo en ti mi fe está, Cristo, Cristo. Mi corazón me cantará, mi corazón me cantará, Cristo, Cristo, solo en ti mi fe está. Mi corazón me cantará, Cristo, Cristo, solo en ti mi fe está. Mi corazón me cantará, Cristo, Cristo, solo en ti mi fe está. Mi corazón me cantará, Cristo, solo en ti mi fe está. Mi corazón me cantará, Cristo, solo en ti mi fe está. Mi corazón me cantará, Cristo, solo en ti mi fe está. Salmación Digo a ser el Señor En su tronco estará Coronado por poder El dueño en majestad Exaltado rey Cristo y volvió Moriste en la cruz En mi lugar Digno es el Señor Digno es el Señor Amén Amén